Si las puertas del diálogo entre la clase política del país estaban semiabiertas, los últimos acontecimientos, sobre todo la persecución penal contra dirigentes del Partido Nacional, prácticamente la sellaron. Conversar como gente civilizada, eso es lo que deberíamos de hacer. Así como está, yo lo veo bien difícil, honestamente, porque hay posiciones muy cerradas, extremas. Una medición de fuerzas partidistas que alejan la posibilidad de sentarse en una misma mesa para abrir las cortinas del diálogo y empezar por sofocar la hoguera legislativa que en las últimas horas se avivó aún más con la orden de captura en contra del presidente del Partido Nacional, David Chávez. Con esta situación estoy completamente seguro que el Partido Nacional va a polarizar y va a endurecer todavía más sus situaciones. Si el Partido Liberal aceptara una convocatoria, una sesión extraordinaria, lo que va a suceder ahí es una insurrección parlamentaria, casi estoy convencido de eso. Para el diputado liberal Marlon Lara, el gran diálogo nacional no se escapó en las últimas horas con las acciones de persecución penal, sino cuando se destapó la consigna del actual gobierno de imponerse antes de dialogar. Estamos claros que el libre no quiere diálogo, el libre quiere imponer su agenda a la fuerza, no quiere respetar la soberanía del pueblo cuando fue a darle mayoría al Congreso Nacional, a la oposición. El culpable para no iniciar el diálogo político que pide y clama en coro la población hondureña es, dicen desde el libre Partido Nacional, que se quedará solo, aseguran, cuando reinicien las sesiones con el resto de las bancadas en los próximos días. Ellos son los que iniciaron con una posición cerrada para no llegar a acuerdos porque querían impunidad. ¿Qué va a pasar ahora? No, ahora lo que va a pasar es que vamos a normalizar las sesiones. Pero esta vez los números no le cuadran al oficialismo en el Congreso Nacional, que no llega a los 65 diputados para arrancar sesiones con mayoría simple, pues en las bancadas del Partido Liberal y PSH también hay congresistas que ya conocen acciones de persecución penal en su contra y que según ellos nacieron en la presidencia del Poder Legislativo. ¡Gracias!